hola estamos ya en la selva bueno desde ayer estamos en la selva pero ya hoy día es como que ya estoy rejuvenecido ya por fin he dormido he dormido serán 9 horas guau he dormido bastante pero tenía que hacerlo me tocaba dormir eso porque en realidad estaba muy cansado la noche anterior no dormí casi nada una hora nomás y más el viaje en el avión también dormía algo pero igual es lo mismo pues en el avión más lo que no duerme que lo que duerme es en realidad o sea cierro los ojos nomás pero si este 2.009 horas como le digo ya estoy rejuvenecido nuevamente estoy con todas las pilas bueno hoy lo que vamos a hacer es vamos a vamos a conocer un poquito más a cada lugar vamos a caminar vamos a ver unas cosas aunque sinceramente a mí va a parecer un poco sorprendente pero no me gusta mucho el turismo no sé por qué creo que me acostumbrado a venir a viajar y a tocar a viajar y a tocar no a las giras entonces no es que no es no es que no me guste si hoy que me gusta conocer lugares y cosas pero no me afana en tienen no me afana tener que si vamos a esto vamos a hacer lo otro vamos a hacer otro no 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 me siento no sé no me siento parte de prefiero yo quedarme aquí a hacer mis cosas no sé o no salir o estar aquí en la casa soy no sé si decirlo hogareño pero mejor no soy de salir mucho no en realidad pero igual o sea estoy acá tengo que aprovechar no igual también estoy con mi mamá acá con mi hermana entonces vamos a aprovechar para igual este pasar un rato juntos con la familia salir estar este digamos compartir compartir pues no que es lo habitual cuando uno viaja con en familia no compartir y bueno también van a ayer con mi juanes en la noche un poquito no más hoy también voy a comer más más obvio que sí juanes no me gustan los juanes no me gusta mucho la comida selvática es la verdad pero los juanes y me gustan aunque tienen bastante arroz y yo no como arroz pero pero claro pero igual igual tengo que aprovechar pues no para para comer hoy día juanes que son buenas son buenas la cecina el tacacho no me gusta mucho no sé por qué y esos son platos típicos de acá de la selva pero ya cada uno con su gusto hoy día vamos a ayer yo vio yo vio pero mares yo vio bastante está lloviendo hemos venido en mi época de invierno igual acá en la selva época de invierno no es que haga frío sino simplemente llueve como como si fuera un diluvio pero igual esto sea no hace frío en realidad porque uno puede estar con polo y no pasa nada pero igual con casaca a veces por todo por la lluvia porque la lluvia te agarra así de golpe igual y te moja todo así que igual este hoy día seguro de mayo hoy día va a llover seguro también mañana también seguro va a llover porque estamos en época de invierno y yo pensé que está haciendo calor en realidad he traído como cinco llores porque yo no tengo de utilizar sobre estos sean los pocos llores que tengo en mi casa los he traído porque pensé que de calor en realidad pero y traigo un solo y no más igual como les digo no hace frío pero igual o sea la lluvia te incita que no utilices short pues debes pantalón pero ya pues voy a utilizar este único y en que me alumbra he traído como cinco llores en realidad pero ya bueno es parte siempre cuando viajo yo cuando estoy de gira y viajo siempre llevo una casaca para el invierno siempre siempre aún vayamos a la selva siempre llevo un jean o dos jeans muy aparte con el que voy a tocar y siempre llevo camisas o polos hoy día he venido esta vez he venido como no he venido a tocar he venido completamente distinto no he venido en plan turista no entonces he venido con a la selva con llores con polos digamos este cortos no menos pegados pero ya pues no nunca pregunté de que era verano o invierno pero bueno este no importa igual igual no importa como le digo porque igual o sea no es que haga frío sino simplemente la lluvia es como un diluvio bueno vamos a desayunar y a comenzar el día pero mucho me has hecho dar vueltas que me has hecho perder ah yo venía de frente y de frente no no era de frente por acá es más más derecho de la casa sí voy de frente no raised ni de frente este hombre me está haciendo perder de la casa sí venimos de frente de la casa sí venimos de frente del ciclo el ciclo el ciclo mira esta pista, doble pista la calle ya estamos llegando a mi terreno porque siempre estamos en el terreno de frente no? de frente yo vi que no había árboles ni nada pero eran bastantes el policía está ahí años mire cuantos puntos esta es la rinazca esta es la rinazca izquierda en una rinazca en una rinazca en una rinazca hay muchas ruedas esta es la posta esta es la posta voy a contar con la posta esta es la posta hay una rinazca aquí vas a entrar y apacar crema en la izquierda eso sí Dice que estén en los pacotes, y eso va a pasar rápido. Dice que estén en los pacotes, y eso va a pasar. Dice que estén en los pacotes. Dice que estén en los pacotes, y eso va a pasar. Dice que estén en los pacotes. Dice que estén en los pacotes. Dice que estén en los pacotes. No hay problema. Dice que de repente te tiene vergüenza. No, no, no te preocupes. Mañana, pasado el domingo ya. Dice que estén en los pacotes. 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 Estén en los pacotes. dermos. Está muy bonita en realidad. Aunque no es una guitarra digamos. Se podría decir. chapote Ni de med frank. Ni de media gama. Es una guitarra normal. Barata. Pero que igual cumple su función. Suena. No suena uf. Qué tal sonido. Pero tampoco es que. No suena. Así se deja tocar. Si, se deja tocar, miren videos. Lo que pasa es que esta guitarra ha estado guardada hace tiempo que no la tocan, entonces las cuerdas están digamos oxidadas y como la estoy tocando nuevamente después de tiempo la guitarra, entonces si o si que desprende esto, que es una combinación entre oxido y suciedad. La guitarra ha estado guardada hace tiempo que no la tocan de las oxido y suciedad. Miren que entiendo si suena. Miren que entiendo. Ya está bonita la guitarra, suena muy bien y suena muy bien claro para lo que es. Sí, está bien bacana la guitarra, suena muy bonita como les digo para lo que es, para lo que cuesta es una guitarra de gama baja. Y este, bueno voy a tener ya con que tocar, al menos por estos días. Listo, ahí está, está bonita. Listo, ahí está. Listo, ahí está. Listo. 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 Listo.